Museo Arqueológico Municipal Camil Visedo. Este vetusto edificio con arcadas destaca en la Plaseta del Carbó, que fue en tiempos antiguos la Plaza del Scorch, y tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna, este pintoresco lugar fue el Centro de Alcoy. El edificio fue casa de la vila o sede del gobierno municipal desde el siglo XV hasta principios del siglo XIX, y se trata de un palacio de estilo renacentista que fue construido contemporáneo al Palau de la Generalitat Valenciana. En el año 1945, el edificio se transformó en sede del Museo Arqueológico Municipal Camil Visedo Moltó, en memoria del arqueólogo precursor que donó sus colecciones al municipio. En sus diferentes plantas, el museo conserva y exhibe restos arqueológicos, entre los que hay que destacar las cerámicas del Neolítico y los mundialmente conocidos plomos ibéricos, con sus inscripciones que continúan siendo un misterio para la ciencia. Los contenidos del museo, como el continente que los custodia, fueron declarados en el año 1962 Monumento de Interés Artístico Nacional. En la actualidad, es uno de los lugares más visitados de la ciudad. El museo Arqueológico Nacional Barnabí Gracias por ver el video